Un, dos, tres, y... Y si bien no estás, ni siquiera existes, será mi cabeza perdida, que tarda de darle a mi tristeza a otra vida, o quizás, no lo entendiste, me dejaste atrapado en el tiempo, sin un beso, sin calor, sin aliento, y ahora estoy, marchito en estender, condenado sin dolor, intacto en tu piel, si no estás, me falta el aire para respirar, y una sonrisa de complicidad, tantos momentos para continuar así, y ahora estoy, mirando a través del cristal, viendo la vida pasar, que no se ha acordado de mí. No sé siquiera la guitarra. Sé que no estás, y eso me atormenta, noches de ojos abiertos, días de luz que se meta, y tras de mí, toda esa mierda, que avanza ocultando mis sueños, que vive matando todos mis recuerdos, Pues mientras yo, me aferro de nuevo a tu piedra, me lanza el cielo de un hombre, dibujando en sus nubes mi pena, porque ya no estás, me falta el aire para respirar, y una sonrisa de complicidad, tantos momentos para continuar así, y ahora estoy, naveando a través de seis fuerzas, pensando en dos en tiapoleñas, llorando por no verte otra vez. Se quiere con esto. Se quiere con esto. Gracias por ver. Gracias.